muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de the games vamos a ver otro de jumping en esta ocasión de jumping cookie el típico jueguecillo de dejar pulsada la equis y en menos de tres minutos por menos de tres euros tenemos un platino en este caso como venimos haciendo ya últimamente vamos a hacer el jumping cookie y el jumping cookie turbo en el mismo vídeo así que por menos de cinco euritos en menos de cinco minutos vamos a tener dos platinos que son totalmente stalkeables pero hay que comprarlo en las dos versiones la play 4 y play 5 y bueno como siempre digo a mí lo que me gusta de este jueguecillo es que cuando vamos avanzando en los logros siempre pues nos dan curiosidades sobre sobre el objeto en este caso que salta así que vamos a ver qué curiosidad nos encontramos hoy con las galletas seguimos mega test y 135 saltitos amazing tested podemos dejar podemos dejar cualquier cosa pesada encima de la equis e irnos a dar una vuelta no sabemos hasta qué tiempo va a durar este tipo de juego porque además parece que playstation ha comentado que este tipo de juegos en plan para la gente que busca platinos de este calibre no le interesa o lo va a quitar así que para los que también pregunta que por qué este juego no sale en equipo también se lo hemos comentado para bien en los logros curiosos o los trofeos curiosos y ahora os comento ese tema 300 cookies 300 galletas por personas chocolate chip vale un tipo de galleta que probablemente microsoft microsoft no quiera este tipo de juegos y por eso no está entrando en xbox básicamente por política de microsoft oatmeal raisin cookie jingel snap jingel snap shurblit cookie shurblit cookie pianuch butter cookie butter cookies Vale, estamos ya a casi 50 saltitos Molas cookies Llevamos aproximadamente 3 minutos Ahora en cuanto cambiemos de juego Split cookie, en cuanto cambiemos de juego En un minutito y medio Terminamos Aquí tenemos ya Snowball Bola de nieve Gareta de bola de nieve Curioso Y ahora estamos hambriento Así que tenemos ya aquí el primero Vamos a ver Vamos a ver El turbo Vamos a darle a The Jumping Cookie Turbo Está hecho con Unity Y The Digain nuevamente Gracias No me presenté antes Creo, soy el Sephiroth Ya sabéis que este tipo de juego lo grabo yo Por el tema de la Play 5 Y bueno, seguimos 100 ya, 100 saltitos En menos de un minutito Ya vamos a tener El otro platino Y tendríamos los dos platinos Por menos de 5 euros Y en menos de 5 minutitos Super Mega Mice Intested 250 saltos en breve La mitad del platino Ahí está More Super Mega Mice Intested 300 saltos América consume 2 billones De galletas al año Vale Los trofeos son los mismos El normal que el turbo 400 saltos Y ahora En 10 segundos Aproximadamente Vamos a tener ya El platino Ahí estaría Nos va a salta quizá un trozo más Read Cookie Y yo creo que nos salta ahora del tirón Ah no, sigue saliendo No, pues nada Esperamos a que nos salga el platino Y ahora estamos muy hambriento Así que nada Muchísimas gracias a The Game Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Darle a like, compartir y suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós